¿Quién te ayuda o qué? Sí, poca falta, pero le perdí el aire. Te alarma. Te alarma. ¿No se te ha caído ni nada o qué? Podemos chocar, sí, pero jugando. Normal, ¿no? Sí, pero andando en la moto. Pero andas despacio también, ¿no? Obviamente, también andas tranquilo, pues. No, sí, andas tranquilo. Un día andas a ver, a ver, a ver, a ver. Yo me atrevo en el carro y se pasa con la gana del cobre. Se llegó el espejo. Me encanta. Yo también tengo, pero no me atrevo todavía. La mía más grande, pues. Sí, poco a poco. Tiene mucho detalle. Y la ventura. Esa es la ventura. A todo dar, ¿eh? ¿Qué le huele? Se levanta la pata y nos vamos. Sí. ¿Ya le traes todo el día? Ajá. ¿Y no le traes agua o qué? No le traes. Toma agua así. Toma agua ya. Pero lo que le dice es el hielo y la cochuga de pollo. Yo le voy a pedirle comer a todos. Pero yo le voy a comer a la pata. Ya sabe. Al revés. Esta al distante y la otra al distante. Así comienza, se agarra. Ya cuando arranca, se pone al revés. Ahora sí, tu compañero y más piel no tienes, ¿verdad? No. Había cuando decirse. Comarle como con entrada. Que te vayas, ¿eh? ¡Gracias!